Restere Scope Otoscopio Producto en perfectas condiciones Viene con su estuche y 10 espéculos Necesita pilas, no incluidas Cumple perfectamente con su función Totalmente recomendable Otoscopio Bicoco Endoscopio Cámara Endoscopica 5 Megapíxeles Otoscopio Te cuento que la niña sufre otitis muy a menudo Sobre todo en verano Y el niño veo que va por el mismo camino Buscando otra cosa me tope con este ostoscopio en Amazon Y no decidí probarlo y la verdad Es que ha sido todo un acierto y te explico mis motivos Marca de verificación blanca es muy sencillo de usar Viene además con un receptor Wii Fi que se conecta al móvil mediante una app Que te tienes que descargar en el móvil Y el funcionamiento es muy sencillo Marca de verificación blanca al llevar el receptor Wii Fi incorporado es totalmente inalámbrico Con lo cual a diferencia de otros que se enrolla con el cable Este lo puedo llevar por toda la casa allí donde me alcanza el Wii Fi Marca de verificación blanca con la era post-Covid Hablé primero antes de comprarlo con la pediatra Le pareció una muy buena idea Ahora lo que hago es grabar un video con la aplicación en el móvil Y luego le envío dicho video a la pediatra Y ella enseguida nos confirma el diagnóstico Es genial Jima Objetivo lateral orientable Con aumento de tres partes De la superficie interna Optimizada para una imagen clara y sin reflejos Clip de fijación con interruptor o no Apagado automático cuando se cierra Mango con estructura de aleación de cromo plástico de alta calidad Resistente a golpes Fuerte De agarre seguro Todos los otoscopios son suministrado con 5 espéculos de 4 milímetros de diámetro Y con 5 de 2 5 milímetros de diámetro Otoscopio digital Wi-Fi o Wi-Fi 3 9 milímetros 1080p Yo tenía problemas diarios por exceso de cerumen que al secar se quedaba pegado en la parte externa del oído Para despegarlo utilizaba los bastoncillos, frotando hasta despegarlos, con este roce se me hacían heridas en la piel Al día siguiente postillas y a estas a su vez se pegaba cera de nuevo haciendo una capa más grande y un proceso doloroso Probé varias cosas sin conseguir mejoría hasta que compré esta cámara Que incluyen 9 herramientas para quitar el cerumen La clave de la cámara son las herramientas que trae consigo, que puedes poner o quitar fácilmente Simplemente lo conectas por USB al ordenador y lo haces sentado cómodamente, mirando tu pantalla o también por la pantalla del móvil Lo bueno es que te permite ver donde está el cerumen dentro del oído y sin excesivos roces Buscarlo hasta que la herramienta lo despegue y lo arrastre hacia afuera Es fácil y bastante rápido ¡Gracias! Y a就是 la herramienta loINA